Lo que no se pueden perder es esta nota, esta charla. Después de un tiempo, del año pasado que nos hablábamos, cerca del fin de año. José Daniel Valencia, el Rana Valencia, con todo respeto, por supuesto, desde aquí. Daniel, un gustazo recibirte aquí en Futbolémico de Radio Impacto. Buen día, soy Neri. Neri, a los oyentes de Radio Impacto, muy buenos días. Qué gustazo, maestro. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bueno, sí, dentro de lo que podemos decir bien a todo esto que nos está pasando, pero bueno, lo importante es que estamos sanos y cuidándonos. Así es, así es, como debe ser. Daniel, ¿qué le genera ver a Talleres ahí, ahí en la punta de la tabla de posiciones? Verlo ahí arriba. A ver, Talleres es un equipo que a lo largo de su historia ha hecho... No le voy a contar a usted, las campañas que ha hecho, los grandes torneos que ha tenido y demás. Pero por ahí no es tan habitual verlo como líder del campeonato. Y ya van dos fechas. ¿Qué le genera a usted verlo ahí arriba, Laté? Bueno, mucha alegría más por la gente, ¿no? Que yo creo que tantos años que está esperando un campeonato, yo creo que la gente le entusiasma mucho. Lamentablemente me hubiese gustado ver que la gente pueda ir a la cancha, ¿no? Porque yo creo que esa es la alegría más linda que para un hincha poder ir a alentar al equipo en esta posición. Y bueno, pero yo creo que nos va a faltar oportunidad porque si bien el campeonato es difícil, pero se está trabajando de una forma que yo creo que vamos a seguir muchas fechas punteros. ¿Sí? ¿Qué hallazgo Medina, no? El técnico, digo. Alexander Medina. Digo hallazgo para los que no me incluyo, para los que no teníamos noción de Alexander Medina. ¿Qué hallazgo que ha sido? Sí, bueno, yo creo que eso es mérito de Andrés, ¿no? Pero para mí, yo siempre dije que ha cambiado tanto el fútbol, que hoy en día los técnicos son más importantes que los jugadores. En el caso de, no sé, en su momento del mismo Gallardo, del mismo Geinze cuando estaba trabajando en Vélez, estuvo como tres años, y bueno, yo creo que lo importante de cada técnico es que se pueda mantener, claro, eso, bueno, por eso, este... Pero cuando estaba Vélez también se hablaba de los jugadores, porque tenía buenos jugadores. Ah, sí. Había muy buenos jugadores, pero hoy está todo tan parejo que sobresale y lo potencian los técnicos hoy en día. Por eso no se sintió cuando decían que era una locura venderlo a, no sé, a Medina. A Medina, acá hacían cola para insultarlo, no sé si te acordás. Sí, claro que me acuerdo. A Medina. Bueno, después decían... Y bueno, y se fue, después se fue Pochettino, se fueron un montón de jugadores, pero que no han sido imprescindibles, decimos nadie, no sé si hay alguien imprescindible, creo que Maradona y Messi. Pero los jugadores que hoy en día juegan, vienen otros y lo hacen de la misma manera. Es decir, porque hay un nivel que es de mitad para abajo. No hay un, no sé, un Messi, un Maradona, un Uruguay o un Valencia, no sé, pero un Bocchini. Entonces, yo creo que ese es el mérito del técnico que tenemos y fundamentalmente que es un tipo que le gusta el fútbol ofensivo, que así juguemos de local o de visitante, el tipo juega de la misma manera. Poder dar goles, siempre nos pasa eso de que no tenemos un definidor, puede hacer gol cualquiera. Así que, pero el mérito creo yo que ojalá, bueno, ojalá, no sé si va a ser posible, pero sería bueno que este muchacho se quede unos dos añitos más y yo creo que eso sería como le pasó a River con Gallardo, ¿no? Pero bueno, a veces el mercado se hace muy difícil por las necesidades que necesitan los clubes, pero bueno, me hace muy feliz y veo que casi que Medina está muy entusiasmado, él también, con lo que le están respondiendo los jugadores. Sí, lo que pasa, Daniel, que hace poquito vivimos una situación muy particular, a propósito, usted dice, qué lindo que sería que se quede un par de años más, pero a todos nos dio la sensación de que amagó con dar el portazo hace poco tiempo y si bien yo le aceptaría que usted me diga que hasta acá han sido más rumores periodísticos que lo que haya dicho Medina, pero a todos nos ha quedado esa sensación de que probablemente la paciencia de Medina se ha agotado. Por eso digo, será un poquito difícil quizás verlo, habrá que convencerlo para que se quede, Daniel. Sí, y vos sabés que yo con eso soy muy cuidadoso, porque todos dicen que tenemos que tener un refuerzo. Decime, ¿qué refuerzo hay hoy en día en Argentina para que pueda hacer una diferencia? Le está pasando a los equipos que tienen, económicamente son mucho más fuertes, y vos fijaste los refuerzos, es decir, lo que pasa es que la gente piensa que hay que tener refuerzo, pero ¿dónde están? Decime cuáles son que puedan venir a hacer una diferencia. Entonces creo yo que no sé si fueron ciertos o no, bueno, eso lo sabrá él y lo sabrá el presidente, me refiero al técnico, pero todo lo que me alegra es que, bueno, él quiere seguir mejorando y eso está bueno o no está malo, sigue queriendo mejorar, así que, pero vos sabés cómo es esto. El dinero te hace cambiar a veces lo que uno, no fue mi caso, ¿no? Porque ustedes saben que yo me quise quedar acá, el dinero no me cambió nada porque yo podía ganar mucho más, pero la situación hoy cambia y se piensa de otra manera, pero bueno, ojalá. El deseo mío, muy interior, de que este muchacho pueda quedarse dos años más y seriar para nosotros lo que nos gusta el fútbol y para los cintas también podríamos conseguir este logro importante, ¿no? Claro, y ¿saben qué pienso, Daniel, a propósito de esto? Sí. Lo vivimos hace muy poquito con Navarro, por ejemplo, un chico surgido y que se afianzó y se consolidó en primera. También salimos todos, medio que queríamos cortar las calles del centro porque lo vendían a Navarro cuando había arrancado el campeonato porque nos parecía que iba a ser un caos la mitad de la cancha de talleres. Pero también está la otra, ¿no? ¿Cómo sostener, esto que dice usted, el dinero? ¿Cómo sostener, frenar a un chico que debe tener toda la ilusión del mundo de crecer, de dar el salto? No solo en lo económico, ir a jugar otra liga, otro país, qué sé yo, un montón de cosas, Daniel, que uno a veces por ahí ni se imagina. Sí, ahí yo no, a veces no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Porque hablando de los cinco, antes estaba Cuba, oh, se va Cubita, qué sé yo, antes, perdón, de Cuba estaba el Cholo. Uh, se no va el Cholo, vino Cubita. Después vino, no sé quién apareció, este chico Navarro, este, y también se fue y dice, uy, no, está Macalester, está este chico también que le está haciendo muy bien. Por eso te digo, los chicos que se van hoy en día, no son distintos, juegan bien y punto. No es que son irreemplazables, uy, se no va este muchacho. No, antes podías pensarlo así de un 10. Eh, que antes se te iba, no sé, que se te vaya Messi, se te va a estar lamentando, obviamente. Pero no de jugadores que, yo creo que eso también es un poco el fanatismo, ¿no? De que, eh, lo que sí, eh, yo, por ejemplo, en este caso, sí lamentaba de que se haya ido el chico este, el 9, en Aguelo Gustos. Ah, sí. Porque era un chico que, este, era goleador, que era, este, manejaba bien a dos piernas. Era distinto, ¿no? Realmente se tuvo que, claro, eh, podíamos verlo mucho mejor. Pero no tuvimos la, pero no, 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 estos, estos jugadores que vos me estás nombrando, no sé, no, 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 no digo, pero no, no, no se lo siente, viste, porque a veces el fanatismo te lleva a esas cosas. Decía, uy, se no va este, qué más que no, después viene otro y ya no se van a acordar más. Quisiera estar así también, de pronto podría haber ido, no sé, a la Juventus, pero está jugando en la MLS. Entonces, viste, hay que tener mucho cuidado con todo, con lo que pasa. A veces, bueno, cuando se ve los resultados se olvidan de esos jugadores y cuando hay, no, los resultados no se dan, viste, bueno, cuesta, pero tampoco hay que ser, este, ni somos los mejores ni los peores. Hay que, hay que saber medir las cosas, ¿no? Ahora, entonces yo creo que, que vamos a seguir por este camino y que, bueno, y lo que más decido es que la gente vaya a la cancha, porque para disfrutar este momento, que hace mucho y, este, como hincha también no lo vemos, ¿no? Daniel Matías, juez, te saluda, gracias por estos minutos. No, por favor, un gusto. Pensaba en la frase que dabas al comienzo de la entrevista, que decía, vamos a estar bastante tiempo siendo punteros. ¿Es una cuestión de fe o es una cuestión de que, que para vos te parece que hoy talleres, claro, te parece que hoy talleres no tiene, o sea, tiene la posibilidad de, de, de jugarle mano a mano cualquiera hoy? No, obvio, 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 y ya lo demostró. Vos fijate que, 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 que hablando de, no sé, de equipo grande, San Lorenzo, eh, nadie sabe a lo que juega, quieren cambiar ya al técnico, Boca lo cambió del único y que ya le están encontrando alguna falla, este, a, a, a Gallardo. Eh, no, yo creo que, 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 que este muchacho ya, que el técnico lo está haciendo más que un deseo es, eh, pero el fútbol no hay lógica, eh, te puede ganar cualquiera con, perdés con cualquiera, pero, pero si, si vamos por el trabajo que, que se hizo, este, yo lo siento que tiene muchas posibilidades de, el año, el campeonato pasado lo bailamos a Colón y, y salió campeón Colón. Eh, no la podíamos meter, teníamos posibilidad de gol, y vos sabés que sigue jugando de la misma manera. Entonces quiere decir que, bueno, en un momento va a empezar a entrar la pelota más, y, y bueno, y así yo creo que vamos a lograr lo que todos queremos. Y, y, y no te parece, Daniel, que, que en los últimos partidos, esto de seguir jugando igual, eh, hubo un cambio de alguna manera, vos lo ves más vivo al equipo, lo, lo, lo ves que, 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 eh, eh, a ver, llega menos y convierte más, es más vivo en el partido, sabe jugar más el partido, Cacique Medina. Mira, yo creo que debe haber algo de eso, no sé porque, no sé cómo trabajé él, pero, por ejemplo, sabés que yo veo que ahora tenemos un poco más de suerte, porque yo creo que el único partido, para mi modo de ver, que no jugó como venía jugando, con la intensidad que venía jugando, fue el partido este con Estudiantes. que, si ellos meten una de las dos opciones que tuvieron, apenas empezó el partido, nos cambia todo. Pero ahí está la suerte también que tenés que tener, a veces no la podés meter, pero si tampoco te hacen el, eh, eh, el gol en tu arco, este, eh, yo creo que, que va a ser, eh, vamos a tener más posibilidades de, de lograr algo importante. Pero yo creo que el domingo no lo he visto, yo creo que así, en un primer partido que lo veo así, no con, 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 con esa presión que estaba teniendo en todos los demás partidos que yo he visto, y tuvimos suerte. Yo creo que eso también es importante, hay que tener todos esos, esos complementos para lograr algo. No sé si lo escuchaste al, al ruso, leíste lo que dijo Cialinki, estos detalles, este, da bronca. Y habla un poquito de esto, digamos, de 16, no sé si se merecía, eh, ganar el partido. No, claro, bueno, pero, con todo respeto, yo creo que, Cialinki fue un, siempre, este, un técnico que no fue ofensivo, que, eh, bueno, y, 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 ahora, este, creo que está manejándose de otra manera, que depende también de, de los jugadores que vos tengas, ¿no? Pero, bueno, obviamente que, 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 que hay que tener esa suerte también, y nosotros no la teníamos antes, si no hubiésemos ganado el campeonato tranquilo en el campeonato este que pasó. Pero el fútbol es esto, tiene su imponderante, yo creo que, eh, su impronta, y, y no hay lógica, y, y, bueno, este, este, no fue bueno, creo yo, lo que él dijo, pero, pero siempre he, he visto como un tipo muy, 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 muy calmado, muy, este, tranquilo con sus declaraciones, pero, bueno, este, habrá sentido eso porque a nosotros nos pasó muchas veces que, que no pudimos ganar y erramos muchos goles. Cuando arrancó el campeonato, Daniel, hablábamos ya con el campeonato en juego, con, con Alexander Medina, el técnico, y, y, y conociendo su, su idea de cómo le gusta a él jugar al fútbol, le preguntábamos del, del enganche, sabíamos que, que él sigue buscando al reemplazante, usted recién lo nombraba, ¿no? Pochettino, sigue buscando ese jugador que, 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 que haga eso en la cancha y que no lo tiene desde la ida de Pochettino. Y, y, y él decía, pero no me resigno, ¿eh? Arrancó el campeonato, yo, yo, yo quiero jugar con enganche. Bueno, el campeonato ya, o sea, la posibilidad de traer jugadores ya se terminó para este torneo. Y, y bueno, viendo el equipo, a uno le da la sensación de que, bueno, deberá resignarse nomás, eh, a jugar sin enganche, ¿no? El equipo no tiene hoy un futbolista, eh, al margen de los movimientos que él pueda hacer, Daniel, no tiene un futbolista para que haga de eso, ¿no? Para que juegue de enganche, digamos. Es que para mí Pochettino tampoco, a veces jugaba de ocho, a veces jugaba de diez, este, yo creo que ya no hay enganches. Por eso se, se, se puede reemplazar. Este chico no lo está haciendo mal, tampoco el que está, que vino de Racing ahora. Es livianito, eh, livianito me refiero a que es mejor, ¿no? Porque tiene, se desplaza muy rápido, a mí me gusta. No sé, este, pero si será enganche, porque ya los enganches no hay, enganches no hay. En Argentina desaparecieron los enganches. El último enganche fue Riquelme, creo yo. Tiene buena pegada también, Daniel. ¿Cómo? No, y Fertor le digo, no, y Fertor le digo, tiene, además tiene muy buena pegada. Le pega muy bien a la pelota. Claro, yo creo que sí, yo creo que tiene esa, pero vos fíjate que hoy en día, con un poquito que vos sobresalís, ya parecés distinto. Sí, porque lo demás vos fíjate, corren, meten, van a un lado, van a otro. Y vos sé que a mí me causa curiosidad, por ejemplo, y me gustaría verlo cómo entrenaste. Porque ningún equipo tiene la intensidad que tiene talleres. Y no lo digo porque son talleres, sino porque ya lo hicieron hasta mundialmente, creo que hicieron un ranking de la intensidad y talleres está ahí prendido. A mí me gustaría ver el entrenamiento, porque es curioso todo lo que pasa, ¿no? Mira vos, no hay un tipo ahí que sobresalga. Son todos parejos, como digo, y lo están haciendo muy, pero muy bien. Evidentemente tiene que ver mucho ese trabajo que usted marca, Daniel, porque lo hablábamos ayer, creo, con Martino, con Ángelo Martino. Bueno, él hablaba, dice, yo soy defensor, pero ocasionalmente me toca jugar de volante o a extremo, llámenle como quieran, por la izquierda. Pero acá lo importante, decía Ángelo, es que los que tenemos que entrar, algunos juegan un poquito más que otros, los que tenemos que entrar sabemos perfectamente cuál es nuestro laburo. Y hasta acá, dice, la verdad, venimos estando todos a la altura. Se viene cumpliendo. Eso es lo que destacaba él, de cómo algunos que por ahí entran un minuto o entran un par de partidos y nada más, están a la altura de las circunstancias. Entonces, reciente, que es más o menos lo que usted hablaba hace un rato, cuando decía, se van los jugadores, pero no se reciente el nivel del equipo. Bueno, y dentro de un mismo campeonato pasa más o menos también, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver esto que marcaba usted del laburo, del trabajo, para que esto se logre? Sí, claro, porque, con todo respeto, pero este chico no lo conocía, que vos nombraste recién. Y viste, y por ello, claro, Martino, y a mí me llama la atención. Cómo él va a las pelotas, va a morir a todas, y tiene un estado físico bárbaro, y juega siempre de la misma forma. Pero a mí me molestaría, de pronto, la intensidad que tiene en eso, yo como jugador, ¿no? Que el tipo venga y vos lo pasás y lo tenés ahí otra vez, y pasa uno y ya está el otro. Pero realmente eso es mérito, obviamente, del preparador físico y del técnico, porque debe ser muy motivante. Porque imagínate vos, este muchacho ahora, ya están hablando, y no te extrañe que de acá un año, un año y medio, se vaya también. Porque hoy en día el fútbol, este, necesita eso, se juega de esa manera, intenso, que va, viene, y bueno, yo creo que es bueno que, por eso digo, más mérito para el técnico. Porque los convencen de que el esquema de juego es este que yo quiero, y ellos lo hacen muy bien dentro del campo de juego, ¿no? Vos sabés que el otro día, hace un par de días, vos lo nombrás vos a Bochini, hablo Bochini ahí con unos colegas de Santa Fe, hablaba del Kun Agüero, decía, no sirve que venga Independiente cuando tenga 37, tiene que venir ahora a Independiente el Kun Agüero. Yo te pregunto lo mismo del flaco Pastore, porque bueno, evidentemente es fácil lo quiere traer y hay una cuestión, que seguramente pasa por lo económico, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Y mirá, el flaco Pastore, ¿cuánto tiene? ¿33, 35? ¿Cuánto tiene? Sí, 33, 33, 34. 34. Bueno, y mirá, para mí el flaco sabe mucho. ¿Cuánto año tiene San? Y San es el goleador del campeonato. Imaginate vos la diferencia que hay inclusive del futbolista, futbolísticamente. Estamos hablando de un tipo de 40 años que acá todos los años se hicieron jugando, porque el nivel de acá no es bueno, el nivel futbolístico de acá. Y yo creo que con lo que sabe el flaco y con la gente que tiene ahí, claro, no, pero no va a correr de la misma manera, y parece que a nosotros también, es decir, esto es un complemento, creo yo. Y si tiene un tipo inteligente no lo va a hacer correr. Yo creo que está faltando esa pausa porque a veces jugamos a 200 por hora. Y yo creo que el flaco le puede dar esa pausa, que necesitamos esa bajada de cambio ahí para calmar el juego un poco también, porque, bueno, se ve que los chicos también se cuidan y por eso tiene el ritmo que tiene, pero yo creo que el flaco puede jugar tranquilamente acá y por eso lo dice. Vos sabés que el otro, ayer ponía independiente una foto del homenaje a Diego, y bueno, y en esto en las redes, vos usás mucho las redes, hablaban, decían, bueno, nosotros le hicimos a Diego el mejor homenaje, y hoy nomás apareció la foto de Diego cuando vino acá con talleres, y estabas vos ahí al ladito. Se extraña mucho a Diego, ¿no? Uf, todavía, todavía sé que lo quiero ver y sé que, no sé, y no me gusta hablar de Diego, o sea, que me causa mucha tristeza y nada. ¿Te acordás el día ese del homenaje? ¿Te acordás? Porque vi la foto ahí que estabas aquí, diciéndole algo cuando él mostraba la remera, ¿te acordás lo que le decías? Sí, siempre, siempre haciendo bromas, toda la vida ha sido así, siempre hablando en doble sentido, pero bien, riéndonos, bueno, y cuando teníamos tiempo de estar solo, hablando de la familia y todas esas cosas que, más que un compañero ha sido un hermano, un familiar, ¿entendés? Porque yo sé todo lo que, en el primer momento de que él me acompañó y yo le regalé la camiseta cuando terminé el Mundial, hasta que hemos compartido en el 78, que ahí nos conocimos bien, hasta que, bueno, hasta que se fue, siempre hemos ido de la misma manera, y el cariño cada vez se fue agigantando mucho más, y obviamente que se lo extraña, y bueno, es como que ha dejado de jugar al fútbol nada más, yo lo veo por ese lado, en cualquier momento no lo veía muy seguido, así que, este, lo voy a ver dentro de mi, de mi inconsciencia. ¿Y con el flaco Menotti hace mucho que nos habla, Daniel? No, con César, ¿vos sabés que hace, a ver, tres, cuatro días estuve cenando con, acá cerquita donde vivo yo, este, con el hijo de César, con el Alejandro, que andaba paseando por acá, y con César también, sí, tenemos WhatsApp ahora, y, y, y siempre, no digo siempre porque César no es muy de, 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 de hablar muy seguido, pero, eh, cosas puntuales, siempre que le pregunto, o él me llega a preguntar, este, porque él una vez me preguntó a mí también, de Nahuel, ¿qué me parecía? Viste, siempre pregunta, y bueno, este, obviamente que la referencia ha sido de las mejores, entonces siempre estamos en contacto así con cosas puntuales, y con el hijo, sigue acá, está en Villa Allende, así que, yo creo que mañana o pasado no vamos a ver otra vez, porque ha quedado una relación también, este, muy linda, muy familiar, ¿no? No, no picolística, nada más. Daniel, le agradecemos estos minutos, la verdad siempre tan, cada vez que lo llamamos tan, tan atentos con nosotros para atendernos y para charlar un ratito de, bueno, de fútbol, de la TE, de todo un poco, de la vida. Un placer siempre, Daniel, y bueno, y gracias y hasta siempre. No, gracias a ustedes por este contacto, y que la gente de taller, este, no me cabe duda que cuando esto, no dejen ir a la cancha, eso va a explotar, y que vamos a seguir prendidos arriba, y ojalá logremos el campeonato, que todos queremos. Gracias y hasta cualquier momento. Lo mismo, Daniel, gracias. Muchas gracias a ustedes, a ustedes. Que tengan buen día. José Daniel Valencia, el Rana Valencia, como lo conocen.